Disfrutar de la cultura del sabor durante 18 intensos días con más de una veintena de actividades en las que la presencia de reconocidos chefs estrella Michelin como Mauricio Giovannini o Diego Gallegos serán sólo algunos de los platos fuertes. Se encienden los fogones de la tercera edición de Málaga Gastronomy Festival que este año aspira a alcanzar los 50.000 visitantes. Del 21 de abril al 8 de mayo Málaga presume de su cocina sacando músculo de su fortaleza con atractivos como el ronqueo del atún, un menú a cuatro manos o el salchichón de Málaga más grande del mundo. Son tres años pero creo que ya hay que hablarle de usted. Hemos logrado poner a Málaga en el paraíso gastronómico español. Somos indiscutiblemente ya una potencia gastronómica y por lo tanto una potencia cultural. Yo le doy la enhorabuena a Málaga, a todos los que han hecho posible que Málaga tenga ese potencial hoy día. Un escaparate culinario que no olvidará la cultura con una exposición del gastroescultor Sergio Montoya o el cine coincidiendo con su famoso certamen con un ciclo de películas inspiradas en el arte culinario o los debates sobre las últimas tendencias del sector. Hemos incorporado nuevas acciones en la Plaza de la Marina como un aula de gastronomía en donde se va a llevar a cabo todo tipo de masterclass, de talleres y de show cooking. Además de lo que se hace en el escenario, ampliamos el número de conciertos que se hacen, ampliamos el número de debates y todo ello implicando a más de 50 cocineros en diferentes tipos de acciones, a más de nueve restaurantes y sobre todo a un gran equipo que se ha visto siempre sustentado en la idea de promocionar este proyecto basado a nivel institucional en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación a través del Patronato de Turismo de Costa del Sol y de Sabor a Málaga. Una extensa oferta que nos permitirá unir estómago y oído en el Museo Interactivo de la Música, conocer cómo es el salazón y las conservas de pescado en los astilleros Nereo o que los más pequeños de la casa compartan experiencias con los concursantes del televisivo Masterchef Junior. Y es que cada vez más la gastronomía es un motivo de peso a la hora de elegir nuestro destino, prueba de ello es la fuerte apuesta de las instituciones por promocionar las joyas gastronómicas de nuestra tierra. Donde se trata por una parte de que sea más conocida fuera y también la gente de Málaga se reconozca y de esa manera tenga la autoestima en cuanto a esa potencialidad que tiene nuestro territorio, nuestra ciudad y nuestra provincia. Por tanto, el hecho de que se celebre un festival vinculado exclusivamente a la gastronomía creo que es un éxito. Nosotros desde la Diputación lo entendimos ya hace tiempo y vinculamos la gastronomía al turismo. Y vincular la gastronomía al turismo es vincularla al empleo y a la generación de riqueza. Toda una oportunidad para paladear la provincia de Málaga con los cinco sentidos.